Veníamos anunciando un candidato a la Alcaldía Metropolitana de Lima y es importante que estamos, Sigrid, a un mes exacto de la elección que será el domingo 7 de octubre. Ya no queda nada y por eso vamos a darle la bienvenida al candidato por Lima, Jaime Salinas, y por supuesto, escuchar su propuesta. Muchísimas gracias, señor Salinas, por estar acá. Buenos días, Sigrid, buenos días, Pedro, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, hemos visto el día de hoy la realidad de San Borja, teníamos a nuestro compañero Adolfo Bolívar conversando con los vecinos, algunos candidatos que no se aparecen todavía y no quieren confrontar con sus electores. ¿Pero qué le traería la propuesta del señor Salinas de nuevo a Lima, de repente en los primeros 100 días? ¿Qué metas se está trazando y qué cosas cambiaría de la gestión actual, quizás? En primer lugar, mejorar Lima en tiempo récord, que es el lema que ha escogido para esta campaña. ¿Cómo? Con resultados. Y vengo extremadamente contento, me van a permitir dos segundos para compartir con ustedes una primicia que nos hará felices a todos los peruanos. Hace unos días, gracias a la invitación que logré conseguir del gobierno de Moscú por las alianzas que hacemos estratégicas, yo presido la Comisión de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Lima, llevamos escolares de un colegio de María del Triunfo a competir en las terceras megaolimpiadas de Metrópolis. Junto a 400 niños de las 40 ciudades más importantes del mundo, me acaba de llamar el ministro Serguéi Cherémin de Moscú para decirme en exclusiva que nuestros escolares, dos de ellos han ganado la medalla de bronce en física y en matemáticas. Al revés, al revés. Sí, ya lo vi. Aquí los tienen a los chicos junto con sus profesores, Alexa, que ha ganado la medalla de matemáticas, Alexa Salazar y sus padres se están enterando en este momento al aire, Gabriel Patiño ha ganado la medalla de bronce en física y también Edwin Mendoza ha sacado mención honrosa junto a sus profesores. A esto me refiero por resultados. Yo no quiero venir a prometerle a Lima lo que además muchos prometen y no van a cumplir nunca, Siri. Yo quiero venir a demostrar lo que he hecho como regidor metropolitano y lo que quiero hacer como alcalde. Por ejemplo, promover a través de la cooperación internacional que niños de origen humilde de un colegio de María del Triunfo tengan la oportunidad de cambiar sus vidas, ellos y sus familias, gracias a poder ir a Moscú con todos los gastos pagados y una cosa final, a cero costo para la municipalidad. Nada de mi trabajo de la internacionalización de Lima le ha costado un solo a la ciudad. Señor Salinas, rápidamente, en la parte programática o por qué no decirlo, pragmática, tema de transporte, ¿cómo solucionar el caos vehicular? Como todos sabemos, las propuestas de los candidatos más o menos son las mismas porque los problemas es el mismo. Y nosotros tenemos dos ideas muy claras. Uno, integrar el transporte en una sola autoridad del transporte. Dos, mejorar el sistema del metropolitano que todavía tiene muchas deficiencias. Tres, reordenar con firmeza, con decisión y con liderazgo y ahí es donde uno tiene que ejercer el liderazgo que le da el elector. Yo no quiero ser un administrador, Sigrid. Yo no quiero ser un simple gerente de la municipalidad. Yo quiero que con el voto que ustedes me den marcando la A el 7 de octubre, ejercer el liderazgo que el vecino nos da para ponerme al frente de la negociación de la reorganización del transporte. ¿Va a haber una sola unidad, por ejemplo, gestora, que vea todo el tema del transporte? Es lo que hay que promover, pero sin quitársela a la municipalidad. Es decir, si se la quitan a la municipalidad y va al gobierno central para que la maneje el Ministerio de Transportes, perdemos la hegemonía y el control. Por lo tanto, tiene que haber una unidad única de transporte terrestre, pero pueden haber mil instituciones, Sigrid y Pedro. Lo importante no está en las instituciones, está en las personas. Nosotros... Como le digo, el liderazgo que imponga la persona que quiere dirigir Lima. Nosotros en Latina estamos en campaña por un voto informado. Esta campaña ha comenzado hace, digamos, un mes, resta un mes para la elección. Llama la atención, la primera curiosidad que tengo es por qué no se le ha visto a usted en campaña. Usted es candidato a la Alianza para el Progreso, que es un partido que tiene representación en el Congreso. Por lo tanto, usted ha participado también del Gobierno Municipal de Lima. ¿Qué proponen áreas como seguridad? ¿Qué proponen áreas que aquejan al vecino limeño? Pero mi curiosidad era por qué no ha empezado su campaña. Buena pregunta, porque no tenemos fondos. Porque efectivamente nosotros hicimos una alianza... Nosotros tenemos un partido propio que se llama Frente Metropolitano, pero para evitar la dispersión electoral. Porque esto de que hayan 21 candidatos a mí me parece un despropósito y me parece un gasto innecesario para la ciudadanía y mayor confusión en esta suerte de anomia que hay. Pues aceptamos la invitación de los candidatos distritales de Alianza para el Progreso para sumar esfuerzos. Además, yo había hablado ya con siete de los candidatos actuales para intentar que todos hiciéramos un frente. Pero no aceptaron. En todo caso, hicimos este esfuerzo y lo que no tenemos es recursos. ¿Usted ve algún panel mío en la calle contra los paneles que hay de esos otros? No. Usted ve publicidad en la televisión. No, no tenemos. Pero hay muchas gestiones, señor Salinas, que dicen que uno de los principales errores es falta de comunicación. Entonces, usted no está primero en las encuestas. ¿Cómo va a ser para revertir eso y si va a hacerlo a través de la comunicación? Porque gracias a Dios la campaña así todavía no ha comenzado y le recuerdo con el año 2002, faltando siete días, cuando fui candidato a la alcaldía de Lima, entré con 1% al debate y salí con 16. Por lo tanto, yo estoy convencido que la campaña va a comenzar cuando los ciudadanos se interesen por la campaña y, segundo, cuando los medios le comiencen a dar mayor cobertura porque usted sabe, la coyuntura política, la corrupción y todo lo que pasa en el país está teniendo a la gente asqueada. Yo quiero, por lo tanto, decirle, tú me decías, Pedro, la seguridad. El tema de la seguridad es importante. Lima tiene... Lo primero que hay que hacer acá, Pedro, es no mentir. No hacer demagogia, no hacer populismo. Porque hay gente que dice, yo voy a comprar 200 patrulleros. Mienten, no tienen cómo pagarlos. Yo voy a poner 5.000 cámaras. Mienten, no tienen cómo pagarlos. Les cuento. El presupuesto de la municipalidad de Lima no es de 3.200 millones de soles como algunos están contando. El presupuesto de la municipalidad es de 1.800 millones al año de soles, de los cuales 1.100 se van en gasto corriente, planillas, pensiones, gasto de funcionamiento. 300 se van en pagar deuda y los 300 que quedan es para inversión. 300 millones de soles al año para 10 millones de personas. 15 soles al mes por persona. ¿Con eso van a comprar patrulleros, cámaras? No. ¿Qué hay que hacer? Un alcalde tiene que ser, insisto, un líder, que integre la función de los distritos. ¿Qué hemos visto ahorita? Los problemas de San Borja, ¿no? Y los problemas de San Isidro, y los problemas de Villa María del Triunfo, y los problemas de San Juan de Urigancho, cada distrito los asume de forma independiente. El alcalde de Lima debe ser el líder que reúna a los 42 distritos y haga una cosa. Serenazgo sin fronteras. Comunicación interconectada entre todos. Prevención del delito de la mano, no solo de los 42 alcaldes, sino de la Policía Nacional, de los vecinos, de las empresas privadas de seguridad, porque pediré que los más de 40.000 agentes privados de seguridad que hay en todo Lima se integren como nuestro servicio de inteligencia. Y los formaremos para que sean... Pero eso no va a ser gratuito. También hay recursos en medio de esa propuesta. Pero para eso crearemos... Bueno, para eso, a partir de la cooperación internacional, crearemos el Foro de Empresas por Lima. ¿Qué cosa es el Foro de Empresas por Lima? Un modelo que ya existe en otras ciudades del mundo. Una asociación público-privada entre la Municipalidad de Lima y la empresa privada, para que a partir de fondos privados se puedan hacer, por ejemplo, programas de capacitación de serenos. Programas de ayudar a jóvenes en situación de extrema pobreza o madres solteras a encontrar trabajo o hacer mejores funciones como, digamos, trabajadoras artesanales. Es decir, con creatividad se puede lograr muchas cosas. Sigamos. El presupuesto... Tenemos que pasar también a otros temas. El presupuesto de seguridad ciudadana... Es que esto es muy importante, Pedro. El presupuesto de la Municipalidad de Seguridad Ciudadana es de 39 millones de soles al año. Tenemos 1.100 serenos y solamente 187 vehículos, lo que incluye bicicletas y motos. Realmente, vehículos 87. Pregunto, ¿cómo pueden decir algunos que van a poner policías o serenos en todo Lima? ¿Cómo pueden decir que van a invertir 1.000 millones de soles en seguridad ciudadana si todo el presupuesto de la ciudad es de 1.800? ¿Yo qué propongo? Uno, lo acabo de decir. Serenazgo sin fronteras. Es decir, un serenazgo integrado. Dos, prevención del delito de la mano con los 42 alcaldes, la Policía Nacional, el Poder Judicial, los vecinos y la empresa privada. Tres, un centro de monitoreo único de las cámaras que existen. Hoy existen 410 cámaras, 370 operativas, 40 no operativas. Porque mucha gente que lo ve lo conoce. Usted ha sido candidato anteriormente a la alcaldía, a teniente alcalde, ha sido precandidato a la presidencia y se preguntarán quiénes lo acompañan. Porque es importante contar con un administrador para la ciudad, pero también un equipo. ¿Qué urbanistas, qué especialistas son parte de su campaña? Pues yo no quiero ser el administrador de la ciudad. Yo voy a ser el líder que cambie la ciudad. Yo voy a ser el líder que con el voto de la gente le ponga orden y ponga la ley en su sitio y ponga podamos vivir en paz, Pedro. Nos acompaña un equipo de gente que viene trabajando conmigo hace mucho tiempo y gente talentosa no solamente en seguridad, en infraestructura, en transporte, sino sobre todo gente honesta. A mí me pueden cuestionar de muchas cosas. Tengo un carácter complicado, soy muy exigente, yo he tenido muchas dificultades a lo largo de mis años de lucha política por defender mis ideales y la libertad y la democracia que hasta en la cárcel del Estado, como ustedes saben, por defender mis ideas. Pero lo que no me pueden cuestionar es de mi honestidad porque jamás he tenido una denuncia yo jamás he violado a nadie, jamás he matado a nadie, jamás he traficado con influencias, jamás he plagiado, jamás he hecho nada de esas cosas. Por lo tanto, tengo una hoja de vida y una trayectoria y esto tal vez, Sigrid y Pedro, es lo que yo quisiera remarcar que en los electores. ¿Cuántas formas si se nos quema este foco tenemos de cambiarlas? Dos, o que la cambiemos con la mano izquierda o que la cambiemos con la mano derecha. Es decir, los problemas de la ciudad son los mismos y las propuestas más o menos serán las mismas. Lo que va a diferenciarnos es quiénes somos los que vamos a liderar la ciudad, la trayectoria de cada uno de nosotros. Estamos a un mes de la elección y vamos a tener oportunidad de invitarlo nuevamente aquí a 90 Matinal para continuar desarrollando estos temas y confrontarlo también con las opiniones o planteamientos de otros candidatos y si se puede también algún debate. Le agradezco por la invitación al debate porque ayer Luchito Castañeda se corrió en otro programa que nos invitaron. Yo hice una denuncia muy seria, por cierto, que solamente ahora la quiero resumir en dos segundos. Ayer presenté esto en la sesión de consejo Pedro y Sigrid. Una licitación que se ha hecho en protransporte muy grave donde la empresa que menos puntaje ha tenido ACS Soluciones y que mayor precio cobraba 36 millones 300 mil soles ha ganado una licitación cuando habían otras empresas con mucho mayor puntaje y 22 millones o 24 millones es decir 12 millones de soles menos han perdido. Por lo tanto ayer presentamos esta denuncia y yo lo que quisiera es debatir con otros candidatos invitarlo a Luchito además es mi amigo yo no tengo nada contra Luchito pero yo no sé por qué. Esto ahora en la gestión actual de la municipal Ayer lo he denunciado y por último esto se va a inaugurar para ver si la ponchan por favor esto se va a inaugurar próximamente es otra parte porque la internacionalización de Lima es fundamental. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.